Nuestros viejitos son sobrevivientes del infierno que México vivió durante todas las décadas que el PRI gobernó. Ellos fueron testigos de los abusos, corrupción y saqueo que nuestro país sufrió por muchos años en completa impunidad. Pero hoy, todos los viejitos del país están protegidos con una pensión de AMLO. Hoy todos los viejitos pueden comparar el pésimo gobierno del PRI con el gran trabajo de AMLO. Lamentablemente, muchos jóvenes hoy desconocen el pasado y no saben cómo fue en México las últimas décadas, pero nuestros viejitos sí lo recuerdan. Acércate a ellos, que ellos mismos te cuenten cómo era cuando el PRI estaba en el poder. Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. No podemos volver a lo del pasado nunca más. Comparte este video si tú también crees que los viejitos de todo el mundo deberían ser eternos. ¡Gracias!